La intención aquí fue tratar de detectar única y exclusivamente catarata en pacientes mayores de 50 años que tuvieran como perfil ser derechohabientes al Seguro Popular. En total se vieron 76 pacientes, de los cuales nosotros hasta ahorita tenemos detectados 8 pacientes con catarata y cuyo seguimiento será el de que van a pasar a hacerles el cálculo de lente intracular. Se les va a hacer un examen completo de oftalmología con revisión de fondo de ojo y posteriormente darle a estos pacientes que requieran la cirugía de catarata el seguimiento necesario para poderse operar. La catarata se puede presentar en cualquier momento de la vida. Entre los pacientes que nacen con catarata, la llamada catarata congénita, generalmente este padecimiento se debe a enfermedades durante el embarazo, enfermedades de la madre durante el embarazo que van a afectar al producto. Entre ellas se encuentran los padecimientos infectocontagiosos como la varicela, el sarampión, el herpes, la rubiola. Y cuando aparece una catarata, sobre todo en la edad de la infancia, la adolescencia y la edad temprana del adulto, pues estamos hablando que generalmente esta causa o la causa principal de la catarata se debe a padecimientos de tipo traumático. Después de los 40 años, los padecimientos metabólicos juegan un papel muy importante para el desarrollo de la catarata. Asimismo, la edad del paciente es una de las principales causas por las cuales se va presentando la opacidad del cristalino. El cristalino es un pequeño organito que como su nombre lo indica debe ser transparente o cristalino y que se va opacificando con el transcurso del tiempo al no poder sacar sus propios detritos. La cirugía en sí consiste en quitar el cristalino. Al hacerse esta extracción de la parte del cristalino que está completamente opaca, se coloca en su lugar un lente intracular artificial que va a reemplazar la función de este pequeño órgano. La visión está compuesta por una serie de factores. No es simplemente el cristalino el causante o el productor de la visión. Tenemos también la retina, tenemos también el nervio óptico y tenemos la corteza cerebral como principales factores para el desarrollo de la visión. Dependiendo de dónde esté dañado estas partes, pues es que puede el paciente ver. Si única y exclusivamente se encuentra dañado el cristalino por la opacidad de la formación de una catarata, lógicamente al hacerse una cirugía en el 98% de los casos va a mejorar. Si hay una catarata con un daño importante en el nervio óptico, lógicamente a pesar de que se quita la catarata, pues el paciente puede ser que recupere algo de visión, pero las probabilidades son mucho menores en comparación con un paciente que no tiene ninguna otra patología o ninguna otra enfermedad. En el caso donde hay una retinopatía diabética y se desarrolla también catarata, bueno, puede ser que le ayuden algo al paciente, pero eso no significa que le estemos dando el 100% de probabilidades de mejoría. ¿Por qué razón? Porque simplemente no sabemos en qué condiciones esté funcionando la retina, que es otro de los factores para poder que se desarrolle realmente la visión.